El próximo fin de semana, 3 y 4 de febrero, vuelve a Dos Torres su tradicional fiesta de la Candelaria, cita arraigada en toda la comarca de Los Pedroches, que contará este año con el municipio de Alcaracejos como invitado y que una vez más ha previsto una extensa programación en torno al folclore de la comarca, su gastronomía, su historia y su cultura. Este pequeño municipio de unos 2.400 habitantes recibe alrededor de 5.000 turistas cada año y no solo a un referente dentro de la comarca de Los Pedroches, sino también dentro de toda la provincia de Córdoba, porque no solo recibe visitantes de esta comarca, sino de toda la provincia y también de las provincias limítrofes de Córdoba. En torno a una gran hoguera central se podrá disfrutar, entre otros, de la gastronomía, los mercados blancos o la artesanía. Habrá también actuaciones musicales, videomapping y pasacalles. Por cierto, viene un grupo de música celta de allí de Galicia, la cual con esos sonidos de gaitas y demás creo que van a ambientar muchísimo este espectáculo, porque dada que las connotaciones en las que nos movemos es en ese momento histórico y luego con un grupo archiconocido para los jóvenes como es Planeta 80, que va a degustar, obviamente, a toda la gente que se acerque.